¡Suscríbete al canal! Sí, claro. Claro, vos y yo y no hay nadie más acá, ¿no? Eso, ¿qué estás diciendo? No des tanta vuelta. ¿Listo? No es tu estilo. Te voy a contar algo. Mirá, yo tengo un amigo, un amiguito, Pedro. No, Pedro, no. Pedro, justo es tu nombre, qué casualidad. No, Pablo es mi amigo. Este chico Pablo, nada, se hacía el mosquito moberto. Se me paseaba en cuero, tenía un lomo y un pelo muy particular. Él tenía unas rastas, sí. Nada, se me hacía el lindo, ¿entendés? Me tiraba cada palo, Pedro. Pablo, eh, Pablo, ¿entendés? Se hacía el inocente, ¿entendés lo que te estoy diciendo? No me decía lo que yo quería, ¿entendés? Sí, quizá no se animaba a decirte lo de frente. Pero decímelo, yo te juro que no me voy a enojar. Eso, eso era lo que le decía yo a Juancito, a Mati, a Pablito, ¿entendés? Lo que pasa es que él no se animaba a entrarle a una chica como yo, entonces no sabía cómo entrarle a una chica como yo. Me parece que a vos te pasa lo mismo, ¿o no? Eh, yo no sé a cuál diría. Ah, pero viene de pirata la cosa. Ah, pero ya sí, que un día te gustaba una, otro día te gustaba. Ah, mirá vos. Y así por preguntarme vos, ¿a cuál preferís de todas? Hablame de las zapatillas. Sí. Claro, estaba hablando de las zapatillas. Te estaba por dar un consejo justo. Mirá, yo te diría que un día, nada, le entres a una yaguar, al otro día a otra yaguar, y al otro día a otras yaguar. Muy bien, sí. Sí, eh, bueno, gracias. No, está bien. Qué linda conversación que tuvimos, ¿eh? Muy agradable. Bueno. Bueno. Escuchame, no me molesta, pero si vos me querés decir algo, yo te juro que no hay problema que me lo digas, decímelo, pero necesito que me lo digas para... No te quiero decir nada. Ah, ¿no? No. ¿Nada? No me estás mintiendo. Bueno. No me estás mintiendo. 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 CC por Antarctica Films Argentina